Un año super productivo, alcanzamos nuestra cifra récord de 14.000 animales castrados durante el año. Eso significa un 27% más del año pasado. Estamos muy conformes desde el momento que se tomó la decisión de acercarle los servicios a la gente. Orgullosamente podemos decir que estuvimos por todos los rincones de San Isidio. Se van incorporando, en base a lo que vamos viendo, cuáles son las zonas que necesitan mayor refuerzo, vamos incorporando puestos. Elegimos un lugar que se presta como para montar los nuevos quirófanos y vamos ampliando nuestra red. De castración, 14.000 animales castrados durante el año y de vacunación, 23.000 animales, lo cual fue también casi 3.000 animales más que el año pasado. Seguimos creciendo y vamos por más. Estoy muy contenta de que mi mascota sea la número 14.000. Excelente, excelente servicio de castración gratuita. El objetivo final es combatir el abandono animal, por lo cual la castración es una excelente herramienta para evitar el nacimiento de crías indeseadas que en muchos casos lamentablemente van a parar en la vía pública. Al abandono animal lo tenemos que encarar entre todos. Le pedimos la colaboración a todos los vecinos que no dejen a su animal suelto en la vía pública, que cada vez que lo saquen, sea con collar, correa, bozal si el animal es agresivo y con una bolsita para juntar los residuos del animal.